Pues querido Fernando Rivera Calderón, fíjate que el olfato tiene notas, notas musicales también, porque los grandes perfúmenes, los grandes perfúmenes se crean justamente con la armonía de los diferentes tonos, los diferentes olores. Así es, aquí me está llegando por cierto un olor como a petate quemado, yo creo que el kilo ya le está jalando las patas al demonio, vamos a hacer por eso un blues, un blues para los aromas y los olores que nos confunden y nos enamoran. El olor del pan, el olor de la cocina del vecino, el buquet que tiene el vino y el perfume que usa Don Juan, el aroma del café, el olor del talquito del bebé, el olor del sudor de tu amada y el olor de la tierra mojada. Es pétrico, es pétrico, es pétrico, es pétrico, cuando la lluvia humedece alrededor. El perfume de una rosa, el hedor de la muerte y lo que huelen los que juegan que es el olor de la suerte, sería el mundo ingrato si careciéramos.